101 Cuentos Clásicos de la China Cuento 9 La adquisición de la generosidad El señor Meng Chang heredó de su padre el cargo de ministro y varios miles de funcionarios a su servicio. El rico patrimonio que le dejó el difunto noble incluía también un feudo extenso de decenas de miles de hectáreas. Los habitantes en estos lugares cultivaban sus tierras en arriendo y tenían que pagarle atributos anuales. Cierto año, cuando llegó el tiempo de recaudar las contribuciones, Meng preguntó a los funcionarios si alguien podía ayudarle en ese difícil trabajo. Se ofreció un voluntario llamado Feng Wang, a quien le encargó dicha tarea. Al día siguiente, Feng montó en el carruaje que le había preparado el ministro y antes de partir, preguntó a su amo. Cuando termine de recaudar el dinero, ¿quiere su excelencia que le compre algo? Al ministro no se le ocurrió nada en ese momento, pero le dijo, Si ves que hay algo que falte en esta casa, cómpralo sin más. Sí, mi señor, contestó arrancando el carruaje el encargado de la recaudación. Al llegar a los feudos, Feng recaudó más de 100.000 monedas como pago de los tributos. Pero había un buen número de arrendatarios pobres que no podían pagar la deuda. La mala cosecha durante varios años consecutivos los había empobrecido, llevándolos casi al borde de la indigencia. Era imprescindible hacer algo para sacar a esa gente de la miseria. Consciente de eso, el encargado de la recaudación convocó a todos los arrendatarios en la plaza del pueblo, pidiéndoles que trajeran los títulos de la deuda. Acudieron todos los convocados sin saber qué les iba a pasar, agobiados por su pésima situación económica. Estaban decididos a morir antes de ser despojados de sus últimos recursos. Cuando empezó a hablar el enviado del propietario, tenían la sensación de que iban a enfrentarse a una gran tragedia. En nombre de su excelencia, el ministro Meng, les pido que saquen sus títulos y comprueben conmigo las cantidades que deben a mi señor. Los arrendatarios estaban tristes y preocupados por lo que les pudiera pasar. Sin embargo, cuando terminaron de comprobar sus obligaciones y esperaban que les anunciara una medida drástica de coacción, se sorprendieron enormemente con lo que oyeron. En vista de las dificultades reales que os acosan, el señor ministro ha decidido eximiros del pago de todas vuestras deudas, como manifestación de su gran generosidad y del cariño que siente por todos vosotros. Ahora, ante la presencia de todos, voy a quemar los títulos de deuda para liberaros del pago de ellas. Al principio, nadie podía creer sus palabras. Anonadados, no comprendían lo que significaba tal decisión. Pero al instante, cuando vieron que se levantaba una llama azulada del montón de documentos que les habían sometido durante muchos años al martirio económico, reaccionaron con grandes y emotivas exclamaciones entre lágrimas y reverencias. Feng volvió contento a la residencia del ministro, quien se sorprendió de la brevedad de su viaje. Tan pronto has podido terminar la recaudación. Cuéntame, ¿qué tal te ha ido? Muy bien, señor. Además, le he adquirido algo que no tenía en casa. El ministro se mostró muy interesado y le preguntó, Dime, ¿qué has comprado? Juan le explicó. Como su noble familia es muy rica en joyas, caballos y bellas mujeres, no se me ocurrió comprarle nada de eso. Sin embargo, pensé que había algo que indudablemente faltaba en su familia desde tiempos atrás, que es la generosidad. Eso es lo que escaseaba en sus ricas posesiones. Por lo tanto, pensé que si pudiera gastar algún dinero para adquirir esa gran virtud, su noble familia se vería enriquecida de forma inimaginable. Feng le explicó detalladamente lo ocurrido. Cuando terminó, notó que la cara de su amo se había congestionado por el disgusto, la desesperación y una inexplicable amargura. Abandonó rápidamente la casa, mientras el ministro le decía con una voz seca, Vete, inmediatamente. Menudo favor me has hecho. Quítate de mi vista antes de que me arrepienta. Al año siguiente, por una intriga de palacio, el ministro perdió el cargo y fue desterrado. Abandonó la capital llena de tristeza. Se encaminó hacia su feudo, frustrado y abatido por la desgracia. Se sentía solo y abandonado. Todos los amigos se alejaron de él y su carrera política se apagó irremediablemente. Cuando se aproximaba hacia sus tierras, notó que salían las gentes a recibirle con los brazos abiertos, haciendo reverencia, en señal de respeto y admiración. Experimentó algo inusual en su triste corazón. Al principio, se quedó totalmente desconcertado, pero, de repente, recordó lo que hizo el recaudador de deudas el año anterior. Sus ojos se inundaron de lágrimas y dijo, Ahora comprendo lo útil de lo que hizo al comprar la generosidad que faltaba en mi casa. COFILETRAS LITERATURA CON VOZ DE MUJER DUNIDERATURA CON VOZ DE MUJER DUNIDERATURA CLARO CLARO CON VOZ DE MUJER DUNIDERATURA CON VOZ DE MUJER DUNIDERATURA COFILE DUNIDERatURA MOST OX CLIE DIUNIDERATURA COFILE SRI EXECIBILAR